Música Dime cómo le explico mi destino que ya no estás ahí Dime cómo la es si me desprendo de que prendes y Y esta locura que siento por ti, por esta química que haces en mí Y ya no puedo creer, ya no puedo creer Nena discúlpame si te ilusioné ya no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real ya se vuelve Pero cómo olvidar tu piel, pero cómo olvidar tu mujer Y ya no puedo creer, ya no puedo creer Baby no, baby no, me rehúso a darte el último beso Así que guárdalo, guárdalo, para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo, haciéndolo Haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby Música 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 Y me voy atrás sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Y si no te tengo aquí conmigo Ya no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y solo quiero estar junto a ti Mena por favor entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mi Si te pierdes sigue en mi voz Y dale tiempo Dame al tiempo Que tú, que yo Que te hemos hecho para estar los dos Y dale tiempo Baby al tiempo Que tú y yo, que tú y yo Que te hemos hecho para estar los dos Baby no, baby no Me regusta darte el último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Chau! Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!